A pocos minutos del aeropuerto de Estrasburgo, ¡Diablos! un Airbus A320 se estrella contra la cima de una montaña. Delta Alpha, su posición. Hay sobrevivientes. Entré en pánico porque me iba a quemar. Pero aún están en grave peligro. El frío es intenso. Y ellos no se dan cuenta que nadie sabe en dónde están. Podrían estar en cualquier lugar. Podemos esperar esto en la selva o en un bosque tropical, pero no en una zona densamente poblada. No lo encontramos. Antes de que los investigadores puedan comenzar a buscar la causa del accidente del vuelo 148 de Air Inter, deben encontrar el avión. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Destinado al fracaso. 20 de enero de 1992. El vuelo 148 de Air Inter sale de Lyon, Francia. El capitán Christian Hecke y el primer oficial, Joel Cheruba, son pilotos con experiencia. Tienen más de 12.000 horas de vuelo entre los dos. El vuelo es un viaje corto entre Lyon, en Francia central, y la ciudad de Estrasburgo, en la región montañosa de Alsacia. La aerolínea francesa Air Inter se especializa en viajeros de negocios y se enorgullece de su estricto cumplimiento con los horarios. A las tripulaciones se les motiva para evitar demoras, según explica Gerard Arnault, antiguo piloto de Air Inter. Éramos famosos por nuestros rápidos vuelos. Y entre más rápido lo hacíamos, mejores sueldos recibíamos. ¿Ya llevamos 35 minutos de vuelo? 41 minutos. La tripulación vuela un Airbus A320, uno de los aviones comerciales tecnológicamente más avanzados del mundo. Aún antes del despegue, los pilotos programaron el piloto automático para aterrizar en una pista específica en Estrasburgo. La cabina del A320 es también muy diferente a la de otros aviones. En vez de indicadores análogos, los pilotos miran, en su mayoría, pantallas digitales. Estrasburgo, buenas tardes. Pista en uso 05. Nivel de transición 05. Viento 040 a 8 nudos. Visibilidad 10 kilómetros. Una grabación del aeropuerto de Estrasburgo le informa a la tripulación de un cambio de planes. Debido a los fuertes vientos y al crudo tiempo invernal, tendrán que aterrizar por una pista alterna. La 05 está en servicio. No por la pista programada en el piloto automático. ¿05? ¿Qué lectura de viento nos dan? 18 nudos. 18 nudos. Al capitán Hekey no le gusta la idea de cambiar de pista. No hay opción. Esperaba usar la pista 23, una aproximación que le proporciona al piloto automático una graduación de navegación precisa. La nueva pista 05 está rodeada de terreno montañoso que puede interrumpir las señales radiales transmitidas al piloto automático. Si usamos el procedimiento de la pista 05, nosotros, bueno, no. El capitán Hekey sugiere un compromiso. Reprogramo la pista 23 o no podré hacer la intercepción ILS. Programará el piloto automático para volar hacia la pista 23. Pero cerca del aeropuerto, el capitán se hará cargo de los controles y hará un aterrizaje visual en la pista 05. ¿Vas a la 23? Sí. De acuerdo. Iniciamos nuestro descenso. Les pedimos regresar a sus puestos. Nicolás Escurias es alumno de posgrado en la universidad. Era un día tranquilo. Esperaba ver a mi novia en Estrasburgo. Estaba muy feliz. Entendido 854. Proceda a GTQ. Nivel del aire 140. Contacto Reims. Delta Alpha Estrasburgo. Sí, vamos a proceder con un ILS en la pista 23 y luego seguir con un indirecto hacia la pista 05. El controlador de Estrasburgo analiza el plan del capitán. Delta Alpha. Advierte que tal vez habrá una demora debido al fuerte tráfico aéreo. Hay tres despegadas en 05. Tendrá que esperar en 1524 metros. No nos arriesgaremos descendiendo a plena velocidad si nos advirtieran con anticipación. ¡Por Dios! Delta Alpha Estrasburgo. Lo escucho. Consciente de la frustración del capitán, el controlador ofrece ayuda. Puedo llevarlo con el radar para guiarlo hacia Andlo en 5000 metros. Andlo es un punto de navegación en la aproximación a la pista 05. Les ayuda a los pilotos a alinear el avión para el aterrizaje. Sí. Está bien. Sí. Entonces gire hacia la izquierda en dirección 230 grados. 1'48", girando hacia la izquierda en dirección 230 grados. Eso ahorrará algún tiempo. Como la pista 05 no permite aproximación con piloto automático, el capitán debe calcular el ángulo de descenso. Es 3.3 grados. 3.3 grados. Es un ángulo de vuelo normal que proporciona una buena pendiente para el aterrizaje. La buena ponte. Damas y caballeros, seguimos con nuestro descenso. El vuelo desde Lyon hasta Estrasburgo era muy corto. 50 o 45 minutos, nada especial. Era muy natural y muy corriente. Gracias. Gire a la izquierda, 90. 0,90 grados delta alfa. El controlador dirige el vuelo 1'48 en su último giro para alinear el avión con la pista, ahora a 25 kilómetros de distancia. Luego, el primer oficial, Cheruban, nota que el avión está ligeramente fuera de curso. Estás adentro. Has debido comenzar con 070. Sí. Por lo menos eso. Confirme curso. El controlador también nota que el avión está fuera de curso. Air Inter delta alfa. No se alineó con Andlo, el poste indicador electrónico de la pista. Vuelo 348, listo para despegar. Delta alfa, está pasando a la derecha de Andlo. Vuelo 348, listo para despegar. No obstante, autoriza el aterrizaje. Autorizado para aproximación final 05. Delta alfa. El capitán indica la secuencia de aterrizaje. Alerones hacia 2. Alerones hacia 2. Alerones en 2. Tren abajo. Damas y caballeros, aterrizaremos en minutos. Hekei nota que el avión va demasiado rápido. Extiende los frenos de velocidad que interrumpen el flujo de aire sobre el ala, lo cual ayuda a crear más resistencia al avance para desacelerar el avión. Debemos cuidar el descenso. El eje de aproximación. Al primer oficial le preocupa más la posición horizontal en relación con la pista. Era 60, revisa. Pero antes de que la tripulación pueda modificar su curso... ¡Diablos! Torre de control, cambio. Delta alfa, su posición. 9-4-3. Air Inter Delta Alfa, Estrasburgo. Despejada la pista 25. El accidente es catastrófico. El A320 chocó contra la ladera de una montaña. Delta alfa, su posición. El viento está aumentando. El vuelo 148 ya no está en el radar. Ni responde a la comunicación radial. Se declara una emergencia en el aeropuerto de Estrasburgo. Esta es la última información. Volaban a unos 20 kilómetros del aeropuerto. Los oficiales tienen que localizar el lugar del accidente, pero esto no es tan fácil como podría parecer. El radar del aeropuerto no está registrado. No se ha recibido señal del paro de emergencia del avión e, increíblemente, nadie ha reportado la caída de un avión. Podrían estar en cualquier lugar. La zona de búsqueda propuesta cubre más de 20 kilómetros cuadrados de denso bosque en las afueras de Estrasburgo. Dos horas y media después de la desaparición del vuelo 148 del radar cerca del aeropuerto de Estrasburgo, el avión no se ha localizado. Con creciente tensión, la agencia de aviación francesa, la VEA, llama a su principal investigador, Jean Paris. Inmediatamente llamé a mis dos principales investigadores y organizamos un equipo. Nos preparamos para acudir al sitio del accidente tan pronto éste fuera localizado. La demora parece una eternidad. Hubo una larga demora. Podemos esperar esto en la selva o en un bosque tropical, pero no en una zona densamente poblada, como la zona de Estrasburgo. Sin ayuda a la vista, Scurias regresa a los escombros en busca de más sobrevivientes. Creo que algunas personas que murieron podrían estar vivas si los primeros auxilios hubieran llegado pronto. Cerca de mil personas buscan el avión desaparecido. Pero tres horas después del accidente, todavía no hay señal de la aeronave. Frustrado, Scurias se aleja en busca de ayuda. Se encuentra con un equipo de televisión que trata de hallar el avión, pero sin escombros a la vista reacciona con escepticismo. No esperaban sobrevivientes de un accidente de aviación. Oigan, tienen que creerme. Al principio no creyeron que yo fuera uno de los sobrevivientes, pero finalmente me creyeron, porque mi rostro estaba negro debido al humo y el queroseno. Vengan. Los periodistas lo siguen hasta el sitio del accidente, en donde descubren ocho sobrevivientes más. Finalmente llegan los primeros socorristas. El lugar del accidente está localizado cerca de la cima del monte Saint-Odile de 762 metros de alto a 19 kilómetros de la pista. Nos encontraron después de cuatro horas y 30 minutos. Me pareció increíble. Me sentí muy decepcionado de que a 20 kilómetros de Estrasburgo no pudieran encontrarnos. En total, murieron 87 personas entre pasajeros y tripulación, incluyendo al piloto y al copiloto. Los sobrevivientes empiezan a contar sus historias, pero ninguno informa nada que pueda explicar por qué se accidentó el avión. ¿Recuerda algo? No sé qué ocurrió. Estábamos aterrizando y perdí el sentido. Debimos chocar contra los árboles. Bob McIntosh, investigador estadounidense de la NTSB, Junta Nacional de Seguridad del Transporte, por sus siglas en inglés, llega al sitio del accidente. La Agencia de Investigaciones y Análisis de Francia reconoció que este accidente atraería atención internacional, aún siendo doméstico. Invitó a un grupo internacional de investigadores de accidentes a participar. Bienvenido al equipo. La principal prioridad para los investigadores es recuperar las cajas negras del avión. Aún no encontramos las grabadoras. Con las cajas atrapadas en la sección de cola incendiada, cualquier demora podría ser un problema. Nos preocupaba el estado de las cintas. ¿Sería posible usarlas? ¿Conseguiríamos la información crítica que necesitábamos? ¿Puedo acercarme? En Francia, los accidentes de aviación también los investiga el sistema de justicia. A Paries y su equipo no se les permite el acceso al lugar del accidente, hasta que los oficiales judiciales rescatan las cajas negras. Guardo la imagen de la policía de transporte ubicados a nuestro alrededor, alejándonos de los escombros. Y los observadores internacionales les causaban muchas sospechas. Esperemos. Aún tomando fotografías, lo cual fue sorprendente para nosotros. En un accidente anterior, el del vuelo 296 de Air France, en 1988, los investigadores se esperaron 10 días antes de entregarle las cajas negras a la policía. Persistieron los rumores de que estas cajas se habían manipulado. Esta vez, la policía mantiene a los investigadores a raya. Recuerdo estar viendo las brasas incandescentes y la caja negra abrazada por el fuego. Y yo, sin poder intervenir y decir, enfríen esa grabadora lo más pronto que puedan. Después de la medianoche, las cajas se rescatan del avión y se envían para analizar. Los investigadores esperan que no sea demasiado tarde. Las brasas estaban muy calientes. Las grabaciones parecían dañadas. Nos encontramos en el lugar de los hechos, como pueden ver. A la luz del día, los investigadores consiguen algunos de sus primeros indicios en el lugar mismo del accidente. Descubren por qué el faro de localización de emergencia del avión no envió una señal. Miren esto. Quedó destruido con el impacto. El faro está localizado dentro de la cabina y está diseñado para activarse después de un accidente. Su falla sugiere un impacto especialmente fuerte contra la Tierra. Sentimos que el descenso era anormalmente inclinado. Los investigadores examinan los motores para saber si es posible que entraran en pérdida antes del impacto. Si las turbinas estaban deformadas y con mucha madera dentro de estas, es fácil deducir que estaban funcionando correctamente. Y eso es exactamente lo que encuentran. El avión evidentemente tenía potencia. No obstante, chocó directamente contra la ladera de la montaña sin enviar una sola señal de emergencia. Los investigadores están desconcertados. Esperan que la caja que grabó la información de vuelo del avión les ayude a solucionar el misterio. Esas grabadoras en particular tenían la mejor historia de supervivencia de todas las grabadoras. Eran lo mejor en cuanto a supervivencia. La caja negra se diseña para resistir temperaturas de hasta 1,100 grados centígrados durante media hora. La grabadora que tiene adentro está protegida por una cápsula llena de agua. Cuando la grabadora se calienta, el agua se convierte en vapor, que absorbe la energía y desfoga por una pequeña perforación. Pero cuando la grabadora de información de vuelo se abre, los investigadores hacen un inquietante descubrimiento. La grabadora de vuelo estaba totalmente dañada. Era imposible conseguir información. Estuvo sometida al calor durante más de 30 minutos. La grabadora no estaba diseñada para soportar esa clase de calor. Estábamos decepcionados. Hay una sola esperanza para recuperar la información de vuelo del avión. Un dispositivo llamado grabadora de acceso rápido o QAR. Los empleados de mantenimiento usan la QAR para obtener acceso a las computadoras del avión, pero también registra alguna información de vuelo. A diferencia de las cajas negras, la QAR está guardada cerca de la cabina. Las grabadoras de acceso rápido no están protegidas. Se encuentran en la parte anterior de la aeronave, en la bahía de electrónica. Generalmente quedan destruidas con el impacto. Es para los investigadores un gran alivio descubrir que, en este caso, la QAR sobrevivió. Pero con un examen más minucioso, su optimismo se convierte en frustración. Los últimos 20 centímetros de la cinta estaban quemados. El daño era tan grande que no podíamos usarla en una máquina. Era prácticamente imposible escucharla. Los investigadores están desesperados por recuperar la información. Se arriesgan a usar una técnica experimental. Se conoce como la técnica granate, que consiste en alumbrar un lente mineral hecho del granate. Se usa una piedra de granate para visualizar los impulsos magnéticos registrados en la cinta. El lente especial les ayuda a los técnicos a diferenciar entre los impulsos magnéticos positivos y negativos, que se traducen como dígitos binarios o bits. Hay 780 bits por segundo. Son una enorme cantidad de unos y ceros. Se requiere mucha precisión al mover la cinta bajo el lente o granate para no perder ningún bit ni leerlo dos veces. Es muy difícil. Analizar la información es aún más meticuloso. Se necesitaba un día para leer un segundo de grabación. Y cualquier segundo adicional recuperado podría revelar algo trascendental. El esfuerzo por recuperar toda la información de la QAR podría demorar un mes o más. Entretanto, la investigación se desvía hacia la grabadora de voz de la cabina. Estaba localizada encima de la otra caja negra. A la grabadora de voz de la cabina, que estaba a centímetros de distancia por fuera de las cenizas, le pasó aire por encima y sobrevivió. Estoy reprogramando la pista 23. La grabación revela la preocupación del capitán al comienzo del viaje. ¿Vas a la 23? Sí. Los investigadores saben que el aterrizaje en la pista 05 requiere lo que se llama una aproximación no precisa. Eso significa que los pilotos reciben guía electrónica solo respecto a su posición horizontal, izquierda y derecha, pero no reciben guía en cuanto a la altitud. La aproximación no es exacta. No es difícil, pero los pilotos se sienten menos cómodos. ¿0-5? ¿Qué lectura de viento nos dan? La aproximación no precisa aumenta la exigencia a los pilotos. Los investigadores oyen que el capitán tenía inquietudes respecto al aterrizaje por la pista 05. 48 Delta Alpha, usted es el número uno para el BOR DME, pista 05. Pista 05, 05. 18 kilómetros. No funcionará. Hay mucha ansiedad por esta aproximación. Preguntándose qué puede causar tal ansiedad, los investigadores estudian el programa de entrenamiento de los pilotos en Air Inter. Encuentran que la mayoría de pilotos no tuvo entrenamiento extenso con aterrizajes no precisos en el nuevo A320. Creo que hemos debido tener el doble de entrenamiento comparado con un avión más viejo. Los investigadores le piden a la aerolínea registros detallados de la historia de aproximaciones de pista del piloto. Les sorprende lo que descubren. El capitán Hekei había aterrizado en Estrasburgo muchas veces, pero nunca había aterrizado un A320 usando una aproximación no precisa. No nos arriesgaremos descendiendo a plena velocidad. Evidentemente, el capitán estaba intranquilo de tener que ejecutar un aterrizaje que nunca antes había hecho. El capitán estaba preocupado por llegar en un tiempo mínimo con la menor de... Los investigadores buscan otros factores en el accidente del vuelo 148. Examinan las conversaciones entre la tripulación y el controlador de tráfico aéreo. ¿Puedo llevarlo con el radar para guiarlo hacia Andalú en 5.000 metros? Sí. Sí. Está bien. El vector de radar facilita el vuelo. El capitán estaba contento porque reducía su carga de trabajo. Gire a la izquierda, 90. Con la ayuda del controlador, este aterrizaje debió ser muy sencillo. Pero cuando los investigadores reconstruyen la trayectoria del avión usando información de radar de diferentes estaciones alrededor del aeropuerto, descubren un error alarmante. El rumbo empezó aquí. 0,9, 0 grados delta alfa. Pero no los llevaría a Andalú. El último vector de radar que el controlador dio estaba incorrecto. Los envió... Gracias. ...más cerca de la montaña. Estaban fuera de curso por seguir el rumbo que recibieron de los vectores de radar. Y se encontraron en una situación de emergencia. Estás adentro. Has debido comenzar con 0,7, 0. Sí. A los investigadores también les preocupa la elección de palabras por parte del controlador cuando les advirtió a los pilotos incorrectamente que pasaban por la derecha. Delta alfa, está pasando a la derecha de Andalú. Desde la perspectiva de los pilotos, el avión estaba al lado izquierdo de la pista, no al derecho. Esto obviamente ayudó a su confusión. Fue una guía muy deficiente. Porque creo que se confundieron. No emplearon la terminología usual. Los investigadores recomiendan que los controladores usen solamente puntos de la brújula al dar instrucciones, nunca las palabras derecha e izquierda. Los errores del controlador claramente llevaron al avión más cerca de la montaña. Gira a la derecha, 90, 09, 09. Pero una vez más, los investigadores sienten que no tienen la historia completa. No es anormal iniciar un descenso desde esta situación. Alerones hacia dos. Alerones hacia dos. No es lo que uno espera que se haga todos los días, pero no está fuera de la tolerancia del concepto de esta aproximación. Atrás. Cuando los investigadores estudian la trayectoria de vuelo reconstruida del avión, descubren algo más alarmante que la dirección horizontal equivocada del avión. Cuando rodeaba la montaña, inexplicablemente entró en un descenso peligrosamente empinado y rápido. Tal vez dos veces y media de la tasa de descenso normal. Es letal a esa altura. Sin el inclinado descenso hubieran pasado la montaña. Si la trayectoria vertical hubiera estado correcta, no hubieran tenido ningún problema. Encontrar la causa de ese repentino descenso es ahora clave para entender por qué 87 personas murieron en uno de los aviones de pasajeros más avanzados. Autorizado para aproximación final 05. El descenso se inició a las 18 horas 19 minutos 38 segundos. Delta Alpha. Es el punto de no regreso. Al estudiar la trayectoria del vuelo 148, los investigadores determinan que el rápido descenso comenzó 60 segundos antes del accidente. Delta Alpha. No hay indicación en la grabación de que el descenso fuera deliberado. ¿Cómo ocurrió y por qué la tripulación no se dio cuenta? Es un misterio. Se supone que es fácil mantenerle el rastro a la altitud. El altímetro de la cabina les da a los pilotos una lectura constante de su altitud. El altímetro es un instrumento confiable. Actualmente son precisos con un margen de 1.5 a 3 metros. Ignorarlo sería un error grande en el protocolo aeronáutico. Alerones hacia 2. La grabación revela solo un comentario de la tripulación en relación con su descenso. Cuidemos el descenso. Ocurrió 16 segundos antes del accidente. Cuidemos el descenso. El capitán acababa de extender sus frenos de velocidad. La aeronave aceleraba anormalmente. El capitán empezó a darse cuenta que había algo extraño con la velocidad de descenso. Pero el primer oficial cambió el tema. El eje de aproximación. Estamos llegando al eje con medio punto de desviación. Era 60. Revísalo. El capitán concentró su atención en la situación lateral más que en la situación vertical. Y este, desde luego, fue el mayor problema. Ambos fallaron en reconocer la situación. Creo que esperaban salir de las nubes para ver la pista. Así no tendrían que hacer la aproximación completa por instrumentos. Era 60. Revísalo. Pero el avión nunca salió de las nubes. Hay un viejo adagio en aviación. Hay rocas en las nubes. ¡Diablos! Ahora parece evidente que la tripulación no vigilaba su altitud con suficiente dedicación. Pero queda un misterio aún más grande. Debemos adivinar la causa. ¿Qué causó el mortal descenso? Después de meses de trabajo, los investigadores quizá tengan finalmente la respuesta. Toda la información de vuelo disponible de la grabadora de acceso rápido se recuperó. Queríamos saber la mayor cantidad de datos posibles. La información confirma que inmediatamente antes del accidente, el avión se acercaba a la tierra a una velocidad excesiva, 3.300 pies por minuto. También confirma que el ángulo de descenso era peligrosamente inclinado, mucho mayor a los 3.3 grados elegidos por el capitán. Es 3.3 grados. Una gran diferencia. Los investigadores ahora se preguntan si el piloto automático falló. ¿De alguna manera desobedeció el ángulo de descenso seguro del capitán y llevó al avión a esta mortal picada? ¿En qué estado estaba antes del accidente? Infortunadamente, la unidad de control de vuelo que aloja el piloto automático está demasiado dañada para proporcionar respuestas concluyentes. Nunca pudimos demostrar si la unidad de control de vuelo de esta aeronave funcionó debidamente o no en ese vuelo. Pero luego, al volver a analizar la información de vuelo, Paries descubre algo que podría finalmente revelar la causa del accidente. Nota una similitud entre dos números claves. La velocidad vertical del avión y el ángulo de trayectoria de vuelo propuesto, 3.3 grados. ¿Coincidencia? Paries usa un simulador de vuelo para poner a prueba una nueva teoría. ¿Puede mostrarme un descenso de 3.300 pies por minuto? Él cree que la similitud no es pura coincidencia. En el piloto automático hay dos modos de descenso. El ángulo de la trayectoria de vuelo y la velocidad vertical. Pero los dos se muestran en la misma ventana. Por lo tanto, 3.300 se abrevia a 33. Ahora muéstreme un ángulo de vuelo de menos 3.3 grados. El problema con esta aeronave eran los dos valores visibles en la misma ventana y regulados por el mismo control. Es 3.3 grados. Menos 3.3 grados. Paries sospecha que la ventana doble confundió al Capitán Hekei. No sería difícil cometer ese error. La confusión es fácil entre los dos modos si no se hace con cuidado. Si el Capitán olvidó oprimir la clavija de selección de modos, ingresar 33 no inició un ángulo de descenso seguro de 3.3 grados. Al contrario, puso al avión en una velocidad de descenso mortal de 3.300 pies por minuto. Dos meses después del accidente, otro avión de Air Inter entra en un descenso peligrosamente inclinado por la misma razón. La tripulación descubrió el problema cuando salió de las nubes. Esos pilotos también confundieron el ángulo de la trayectoria de vuelo del avión con su velocidad vertical. Tuvieron una base de nubes más alta para poder corregir el problema. Una investigación más amplia revela un problema a nivel de industria con el A320. Muchas personas confundieron estos modos, especialmente durante el entrenamiento, y también después. Ansioso por probar su nueva teoría, Jean Pariez programa un simulador con todos los datos conocidos del vuelo 148. Luego ingresa la misma velocidad de descenso que, según él, eligieron los pilotos de Air Inter. Si Pariez tiene razón, la simulación terminará con el choque del avión contra la montaña. Pero no es así. Nos falta algo. Extrañamente, esto no llevó a un accidente. Todas las aproximaciones sobrevolaron el obstáculo con margen significativo. ¿Incluimos el viento? Empezamos a trabajar en otras hipótesis alternas. Intentémoslo otra vez, pero iniciando el giro más pronto. Pero nada era creíble. Por más que lo intenta, Pariez no puede imitar el accidente. Incapaz de explicar la causa, acude al fabricante del avión en busca de ayuda. Gracias. Después de mucha investigación, un diseñador de Airbus le da a Pariez una explicación respecto a un elemento poco conocido del diseño del piloto automático. En situaciones de emergencia, cuando el A320 tiene que cambiar de dirección rápidamente, el piloto automático se programa para reversar la dirección del avión a una velocidad el doble de la normal. La reacción del piloto automático sería mucho más rápida. Y en estos casos, el avión desciende y al piloto automático se le pide que se eleve, o el avión se eleva y al piloto automático se le pide que descienda. Inmediatamente volvimos a la información del segundo mismo en el cual el descenso fue ordenado por la tripulación. Tren abajo. Pariez descubre una trágica coincidencia. Lamentablemente, encontramos que en ese mismo segundo había turbulencia. Hubo un ascenso, fue muy ligero, pero ahí está. La turbulencia momentánea hizo elevar el avión ligeramente. Hay evidencia creciente de que el diseño de la interfase del piloto automático en el Airbus A320 llevó a los pilotos de Air Inter a fijar, accidentalmente, una peligrosa velocidad de descenso. Es 3.3 grados. Impulsamos a la industria para que trabajara en esto. El fabricante del avión Airbus responde inmediatamente. El cambio principal que se puso en práctica fue cambiar la pantalla. Con el nuevo diseño, si un piloto elige una velocidad vertical, se ve el número completo de cuatro dígitos. De esta forma, la confusión entre un ángulo y la velocidad vertical ya no era posible. Para los investigadores, solo queda un misterio. El diseño de todos los aviones de propulsión a chorro Airbus A320 incluye un dispositivo conocido como Sistema de Alerta de Proximidad a Tierra o GPWS. Es un radar con vista hacia abajo y un solo propósito, informar la distancia entre el avión y la tierra directamente debajo de la nave. Si esta desciende mucho, se activa una alarma. Suban, suban, terreno. Pero el Capitán Hekey Cuida el descenso. Nunca recibió la advertencia por una razón muy sencilla. Su A320 no tenía esa alarma. ¡Diablos! La primera pregunta fue por qué no estaba equipada la aeronave. ¿No es parte de la lista de equipo mínimo? La gerencia de Air Inter había resuelto que no le gustaban las falsas alarmas que había producido el Sistema de Alerta de Proximidad a Tierra. La mayoría de aviones vuela a menos de 402 kilómetros por debajo de 3.048 metros, pero nosotros volábamos a 563 kilómetros hasta la aproximación final. A esas velocidades, el equipo GPWS siempre activa falsas alarmas. Esta decisión, aunque legal, privó a los pilotos de una última línea de defensa antes de chocar contra la montaña. Es imposible suponer que el piloto no se elevara al oír la alarma. Debemos tener Sistema de Alerta de Proximidad a Tierra en los vuelos comerciales. Es una conclusión obvia. El informe enumerará estas causas. Los investigadores concluyen que no hubo una causa individual en el caso del accidente del vuelo 148. Faltaba el GPWS. La tragedia se debió a una infortunada combinación de diferentes debilidades de la industria aeronáutica. Hicimos 35 recomendaciones, entre las cuales estaba el entrenamiento de los pilotos en el Sistema de Alerta de Proximidad a Tierra o GPWS. Estas recomendaciones llevan a cambios radicales. Los pilotos deben ahora recibir más entrenamiento en el A320 antes de sentarse al frente de los controles. Uno de los dos pilotos debe tener por lo menos 300 horas de vuelo en el avión. Calcularon que 300 horas serían suficientes. Otro cambio. El diseño de una caja negra más resistente al calor. La Administración Federal de Aviación hizo unos estudios con las características térmicas de los incendios posteriores a los accidentes aéreos y obtuvo un valor de 260 grados centígrados durante 10 horas. Delta Alpha su posición. El Inter Delta Alpha Estrasburgo. Como resultado del accidente de Estrasburgo, el A320 es ahora un avión más seguro.